Con su venia señor presidente, Acción Nacional pide a esta Asamblea que se elimine de esta reforma el artículo 29, fracción segunda de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Y en aras de la congruencia quiero ratificar y añadir a la postura que Acción Nacional ha presentado que nuestra oposición a esta reforma tiene que ver también con familias de México. No se debe tocar el Fondo para la Vivienda, no puede este gobierno jugar con el patrimonio de las personas ni con el futuro de los mexicanos. Se ha reconocido internacionalmente que uno de los grandes avances que ha tenido el país en su economía es el fortalecimiento de su clase media y pueden estar seguros que el Fondo de Vivienda ha tenido un peso específico en este logro. Más de 6 millones de trabajadores han podido hacerse de un patrimonio familiar gracias a este Fondo de Vivienda. Solo en la administración del presidente Felipe Calderón se otorgaron 6.6 millones de financiamientos para vivienda entre créditos y subsidios. En México, señoras y señores, las familias en promedio están conformadas por más de cuatro miembros. Esto significa que los financiamientos derivados del fondo han beneficiado a más de 26 millones de mexicanos. De esos grupos familiares, según el Inegi, más del 20% están sostenidos por mujeres jefas de familia que están luchando por lograr un patrimonio para sus hijos. Esta administración les está reduciendo su patrimonio, les está reduciendo su futuro. Que no se toque el Fondo de Vivienda. Señoras y señores legisladores, nuestro deber, nuestra vocación política está del lado de la ciudadanía. Es nuestro deber y nuestro mandato proteger al ciudadano y máximo cuando se trata de un trabajador. Debemos proteger al trabajador de México. A través de los años durante las últimas administraciones se había logrado incrementar el número de familias que cuentan con un patrimonio propio. No permitamos este abuso. No vengan aquí a tratar de hacer manejos maniqueos como argumentar que esto no es un fondo de los trabajadores, sino que se trata de una mera aportación del patrón. Insultan nuestra inteligencia y la de los trabajadores. No nos hagamos los inocentes. Las cosas son como son. El patrón hace la aportación, pero desde el momento que esta aportación entra al fondo de vivienda, el recurso pertenece al trabajador. Compañeras y diputados del PRI, del Verde, del PANAL, ya tienen ingresos extras con la reforma fiscal y el endeudamiento fiscal que aprobaron. Además, ya se les olvidó el subsidio y el subejercicio que tienen del presupuesto 2013 debido a la ineficiencia del gobierno para aplicarlo. ¿No les parece ya suficiente? ¿También se tienen que ir en contra del ahorro y del fondo de vivienda del trabajador? Por favor, tenemos que tener un poco de decencia. No podemos atacar al trabajador. Además, quiero agregar algo. Es una vergüenza escuchar aquí a un representante de la CTM defender este atropello y me preocupa escucharlo decir, cito, a los trabajadores que atiendo y que recibo. Estoy segura que todos ellos preferirían que los defendiera como es su obligación. Es cuanto, señor presidente.